Hola, soy Chef Darinka y hoy te voy a enseñar a realizar un pan de campo. Para realizar el pan de campo necesitaremos 500 gramos de harina, 7 gramos de sal, 5 gramos de levadura seca, 5 gramos de hierbas finas, 50 gramos de mantequilla y 300 mililitros de agua tibia para activar nuestra levadura. Colocaremos todos los ingredientes secos en un bowl agregando poco a nuestra agua tibia y con la ayuda de una pala mezclaremos hasta incorporar, después añadiremos 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, esto ayudará a darle sabor, suavidad y textura a nuestra masa. Continuaremos colocando un poco de harina sobre nuestra mesa y pondremos nuestra masa en ella, continuaremos amasando hasta incorporar y formar un bollo liso y parejo. Reservaremos nuestra masa en forma de bollo reposándola en un bowl con un poco de aceite, cubriéndola con un paño limpio y húmedo durante 40 minutos para su fermentación. Ya pasado el tiempo colocaremos nuestra masa en la mesa con muy poca harina para que ésta no se pegue, la estiraremos con nuestras manos en cuatro lados plegándola desde afuera hacia el centro para formar de nuevo un bollo, después colocaremos nuestra masa ya formada sobre una charola con papel encerado o previamente enharinado, cubriremos de nuevo nuestra masa con un paño húmedo y dejándola descansar en un lugar tibio por 30 minutos o hasta que doble su tamaño. A continuación le haremos unos cortes a nuestra masa y abriremos ligeramente las puntas de éste para tener una forma rústica en nuestro pan, hornearemos durante 15 minutos a temperatura de 230 grados centígrados, pasado los 15 minutos procederemos a bajar la temperatura a 180 grados centígrados y por 15 minutos más y listo tendremos un pan muy aromático, suave y ligeramente crujiente. ¡Hasta la próxima!